El uso de fuentes de agua termal se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a.C. Los baños romanos eran muy importantes para esta sociedad. Eran considerados lugares de reunión y a ellos adquiría la gente que no podía permitirse tener un musicazo, como los plebeyos o los esquinas. A veces los emperadores o los patricios concedían baños gratis para el resto de la población. Pero el uso del calor proveniente de la tierra o energía geotérmica no solo ha sido aprovechado para la renejeción oficial, por los baños termales. Y de eso te voy a hablar hoy en IndexArts. Artículo. Modelo geotérmico de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En ciudades como Guayaquil, en la que es necesario el uso de sistemas de climatización para tener una temperatura confortable al interior de los edificios, se ha pensado en alternativas más eficientes. Cómo usar recursos geotérmicos superficiales a través de bombas geotérmicas. Que son dispositivos que ayudan a que la temperatura que existe en la parte superficial del interior de la tierra sea transferida a una casa o un edificio. Y a su vez el calor que guarda esta construcción sea disipado a una corta profundidad en el interior de la tierra. En el artículo que reseñamos hoy, se creó un modelo de propiedades geológicas y térmicas del suelo de Guayaquil. Que permite identificar parámetros de gran importancia para definir su idoneidad como disipador natural en sistemas de climatización. Tipo bombas de calor geotérmica. Esto ayudará a contar con más dispositivos de climatización de mayor eficiencia y que usan energías renovables, cuyo rendimiento será más limpio que los sistemas convencionales. Si quieres conocer más acerca de este interesante artículo, te dejamos el link en la descripción de este video. Y recuerda, aquí Texados te hace el protagonista de la ciencia. El nuevo Ecuador resuelve.